Tenemos derecho a cierta sobredosis de pecado y a usar los libros sagrados para abonar una puerta, para acuñar una puerta, para guardar los recibos. Que tiemblen los heresivos, vendedores de preceptos, para todos sus conceptos sobran anticonceptivos. Derecho a cambiar de trenes, de sexo, de dios, de idea, de superhéroe, de aldea, de equipo, de amor, de genes. Y si no lo aceptas, tienes, como todo analfabeta, derecho a tu pataleta, hasta que un buen ciudadano, de constitución en mano, venga y te calle la jeta. Y tengo derecho, ojo, a expulsar de mi parnazo a políticos, payasos, izquierdos y boquiflojos. Un mandamiento yo escojo, de aquí al dintel de mi fosa. Amar a todas las cosas por encima de Dios, Padre, griten, escupan o ladren los que nos ponen esposas. Derecho a desechar tres razones para creer en las cosas. Autoridad porque osa presumir de pantalones. Revelación pues supone que mi inteligencia es nada. Y autoridad por su helada lección de autosuficiencia. Si no me dan evidencia, el resto para chingada. A que el amor me conmueva sin importar el estuche, a que el arzobispo escuche desde el sopor de su cueva el son de la luna nueva bailado por dos mujeres. Quería borrar placeres y arrebatarnos el saldo, pues tenga, señor del caldo, las dos tazas que no quiere. Derecho a que no me digan cuál es el modo correcto, cuál el camino perfecto, dónde vaciar la vejiga. Ni Castro, ni Ronald Reagan, ni Bakunin, ni Sor Juana. Tengo derecho a una sana vocación por la estampida y a dilapidar mi vida como se me dé la gana. En cuanto a la belleza creo que en la pieza toda piel es dulce por igual. En cuanto al firmamento insisto en que hay un cuento que nos convendría descartar. En cuanto al matrimonio pienso que el demonio está más en la iglesia que en el bar. Pero como lo digo yo, habría que dudar. En cuanto a lo que observo noto que mis verbos son interrogar y desvestir. En cuanto a ir los restos juro que le apuesto más alcibarita que al faquil. En cuanto al ser humano intuyo que de plano lo mejor sería no insistir. Pero como lo digo yo, se puede discutir. La vida dijo saltar y me convenció. Alguien dijo calla y yo le dije que no. En cuanto a la abstinencia sé por experiencia que curiosidad mató a temor. En cuanto a la demencia aplaudo que la ciencia le ganara a Dios el reflector. En cuanto a la esperanza pienso que no alcanza porque se olvidó el retrovisor. Pero como lo digo yo, tal vez es un error. Alguien dijo que la vida es corta y resumida para que le pongan un retene. Y opino que la muerte no es tan mala suerte, nadie quiere ser matusalén. Pero como lo digo yo, dudar no está muy bien. La vida dijo saltar y me convenció. Alguien dijo calla y yo le dije que no.